Sí, un año atípico, conflictivo en algunas maneras, sobre todo en la parte económica, social, y bueno, a los intendentes y a todos los que tienen gobierno también, complicado porque a veces no llega uno a darle las respuestas totales a la población cuando a veces son de otro ámbito, como es la macroeconomía. A nosotros acá en Jesús María nos fue muy bien, pudimos renovar el gobierno, nos sigue el secretario de gobierno como el próximo intendente electo, y bueno, luego de las provinciales tuvimos la posibilidad, bueno, en el caso mío, de ser candidato a diputado para Patricia Bullrich, y el fenómeno libertario lo venimos viendo nosotros de hace prácticamente un año y medio, dos. De hecho, ya no le llamaría un fenómeno libertario, sino que le llamaría un no o una negativa al actual modelo que tenemos a nivel nacional, que después de muchísimo tiempo, prácticamente 20 años, las soluciones del Estado no han sido las correctas, hemos ido y vuelto con diferentes políticas, entonces la gente expresó un rechazo a ese tipo de modelo, y que hoy están expresando fuerzas, una es juntos por el cambio, y una muy novedosa, que creo que en las PASO expresó en un gran porcentaje la bronca de la ciudadanía, relacionada a la seguridad y relacionada a la economía, y con una participación, yo diría activa, pero virtual, de muchos jóvenes. Yo le digo fenómeno en este sentido porque me encuentro con gente de mi localidad, amigos de otros lados, que están virtualmente, o prácticamente, no virtualmente, prácticamente desencantados, se podría decir, hartos, cansados de todo. Yo hace poco que soy intendente, hace tres años y medio, yo vengo del sector privado, y me involucré en esto, para lo mismo que piensan tus amigos, de querer cambiar la política y la realidad, y para mejorar la calidad de vida, aquí en Jesús María, a los vecinos. A juntos por el cambio, le costó muchísimo pelear contra el kirchnerismo, y yo vengo, y digo, soy hijo de la resolución 125, del 2008, donde los productores peleamos contra un abayazamiento impositivo, y de nuestros ingresos, y de la actividad, y que decimos, vienen por todo. Mira todo lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado más de 15 años, y recién hoy, toda la sociedad, el 70% de la sociedad, es la primera vez que en un apaso le dice que no al kirchnerismo. Y esto, no solamente sucedió por la bronca, sino por un trabajo continuo y constante de denunciar las cosas malas que ocurrieron en el gobierno. Creo que hay que revaluar esa posición de la bronca, y ahora que estamos en la situación de poder cambiar este modelo, fijarse quién tiene mayor experiencia. Y esto lo digo en todos los ámbitos, que es importante la experiencia, porque yo nunca pondría un gerente de mi empresa que no tenga experiencia, nunca elegiría un intendente de mi ciudad que no tenga experiencia, y sigo pensando que la institucionalidad es la mejor manera, porque en el mundo, en el mundo hay evidencias empíricas que la mejor manera de poder cambiar las cosas es a través del parlamento, de la discusión y de esta institucionalidad, que países como Alemania, como Inglaterra, hasta como los mismos Estados Unidos, resuelven las cosas discutiendo fuertemente, pero bajo el ala de la democracia.